Primera emergencia pronosticada, pero el comportamiento de los vecinos de Temuco y Padre Las Casas dijo otra cosa. La noche de este lunes, las estaciones de monitoreo del aire bajaron su nivel a preemergencia y la autoridad sanitaria volvió a salir a la calle para fiscalizar el uso de leña seca. El primero de abril entró en vigencia el plan de descontaminación. Una de las diferencias más notorias con la alerta sanitaria de los últimos años es la prohibición absoluta para el uso de leña. Esta vez ni la presencia de niños ni de adultos mayores al interior de los hogares será excusa para encender la estufa de leña. Primero que se genere una alternativa y segundo que postulen al recambio de su aparato van a tener prioridad si tienen enfermos en su casa, pero nosotros estamos obligados hoy día por este decreto a fiscalizar. Temuquenses y Padre Las Casinos están de acuerdo con eliminar la nube tóxica, pero las opiniones son divididas. Yo creo que sí, en cierta forma para limpiar un poco el ambiente yo pienso que sí, porque lo que pasa es que la gente siempre compra a última hora lo que es leña también y la compra mojada. ¿Está contaminado de humo? Sí, está contaminado. Está contaminado mucho humo, como dice ella, mucho humo. La gente ocupa las estufas todo el día y el humo sale por todos lados. Igual me parece malo porque lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo una guagua de dos años y la mayor parte que se, por ejemplo, tú paras la estufa después de la silla no la puedes encender y nosotros igual ella pasa frío, ¿me entiendes? Se producen más enfermedades de resfriados y cosas por el estilo. Ah, sí, está bien, porque así no hay mucha contaminación. Yo encuentro que igual es difícil dejar a familias sin su medio de calefacción, ya que casi todos cuentan con, o mayormente cuentan con estufa de leña. Bien, porque la idea es que todos tengamos un aire lo más puro para respirar y así no enfermarnos y no tener problemas de salud. La mayor molestia es en caso de preemergencia. Ahí se permitirá solo el uso de leña, pero sin humos visibles. Para los consumidores, el bullado recambio de calefactores simplemente no cumplió lo que prometió. El recambio de calefactores ha sido un saludo a la bandera, de alguna forma, puesto que a la hora de las restricciones también son restringidas y no los pueden encender. Entonces, hoy día la gente no entiende por qué, a pesar de los esfuerzos que están haciendo, aún así la autoridad insiste en restringir el uso de los calefactores. La autoridad está impulsando una cantidad importante de recambios de calefactores, sin embargo, las medidas van para otro lado. Durante 2015 se registraron en la capital regional 19 emergencias en los seis meses que se extendió la alerta sanitaria. Por eso las autoridades llaman a la calma y sumar esfuerzos para evitar que nuevamente la nube negra cubra el cielo de la capital regional.